Bueno, en este video vamos a hacer el punto 7 y el punto 8 del ejercicio 5 Vamos a copiar, quitar duplicados, sumarse y proteger celda, eso es lo que vamos a hacer Entonces, vamos a iniciar Tenemos en este instante nuestra hoja Él nos dice, mire, si miramos acá, lo primero que usted debe hacer es sacar los diferentes vendedores que existen ¿Cómo hacemos eso? Copio esta información, la copio y la pego acá Pero, como hay vendedores que están repetidos Yo vengo aquí a datos, le voy a decir que me quite los duplicados Le voy a decir, continúe con la selección y quitar duplicados Aceptar Entonces, él ya me deja los 3 vendedores que yo tengo Listo, ya tenemos los 3 vendedores Ahorita me dice, bueno, yo necesito saber qué cantidad vendió cada uno de ellos Vamos a hacerlo a pie Ana vendió 3 5 10 12 16 18 20 21 Ana vendió 21 Vamos a ver si eso es cierto A ver si nos da Entonces, para eso, para que el computador lo haga automáticamente Vamos a utilizar una función que se llama sumar si Como no nos aparece aquí En buscar función le decimos sumar Punto si Le damos clic en ir Y ahí no la trae Entonces, esta función es la que vamos a utilizar Ahora él me dice, bueno ¿En qué rango es que usted va a sumar? Entonces yo le digo, mire En este rango que está aquí Donde están los vendedores y las cantidades Es que yo voy a aplicar un criterio ¿Cuál es el criterio que va a aplicar? Ana ¿Y qué es lo que va a sumar? Voy a sumar las cantidades Listo Entonces le doy clic en aceptar Y me dice que Ana vendió 19 Vamos a mirar Voy a resaltarlas a ver si está bien eso Por aquí van 3 5 8 10 14 16 18 Y una 19 Así está bien Me había equivocado en el primer conteo Entonces Voy a repetirlo para Pedro Entonces para Pedro Me voy Selecciono la función sumar sí Y digo, mire En este rango que está aquí Que contiene tanto los vendedores Como las cantidades Voy a buscar Todas las filas donde esté Pedro Y le voy a decir Que me sume las cantidades Que Pedro vendió Voy a volverlo a hacer otra vez aquí Función sí En este rango donde está la información Aplique el criterio José Y sume las cantidades que vendió José Listo Si quisiéramos comprobar Si esta suma me dio bien Yo simplemente le digo, mire Súmeme estos valores Y súmeme estos valores Las sumas tienen que dar lo mismo 44 44 y 44 Eso significa que El proceso nos quedó bien Listo Entonces Voy a volverlo a repetir Pero ahorita Haciendo la protección Una protección de filas Entonces Me dice Voy a utilizar la función Sumar sí El rango Es este Como vimos El rango es igual Para los tres Como es igual Lo selecciono Y le doy a F4 Entonces ¿Cuál es el criterio que va a aplicar? Pues este Y cuál es el rango que voy a sumar? Este Como el rango que voy a sumar En donde voy a sumar Es el mismo Lo selecciono Y lo protejo Entonces En este caso no son parámetros Pero como no van a variar En las fórmulas Como no varían Por eso lo protejo Doy clic en aceptar Y Voy para abajo Hago la sumatoria Y me da 44 Quedó bien Listo Ahora vamos a hacer el total Y iremos a ver Que me dice el total Dice que Calcular cuánto ha recaudado Cada vendedor Entonces va a ser lo mismo Entonces nos paramos aquí Y le vamos a decir Que voy a utilizar la función Si Aquí hay una variante Esta es la columna Donde está la información De los vendedores Y esta es la columna Donde está el total Que vendieron Entonces Allí tengo que hacer Seleccionar Celdano contiguas Recuerde que para seleccionar Celdano contiguas Utilizo la tecla control Y como yo ya sé Que este rango Va a ser igual para todos Lo protejo ¿Cuál va a ser el criterio? Bueno ahí nos está saliendo Un error Vamos a mirar ¿Cuál es el error? Tatatán Vamos a volverlo a borrar A ver que pasa Miremos otra vez Me dice Voy a seleccionar este rango Y este rango Y este rango No lo protejamos Y a ver si nos sale el error Nos vuelve a salir El mismo error E4 de 20 Bueno Entonces Hagámoslo De otra forma Vamos a seleccionar Todo esto Voy a aplicarle el criterio Que me diga Que es Ana Y El rango de suma Va a ser este Voy a Aceptar Voy a volverlo a hacer Otra vez Entonces le digo que En todo esto El criterio es Pedro Y el rango de suma Es este Aceptar Voy a volverlo a hacer Sumar Si Este es el rango Este es el criterio Y Lo que voy a sumar Es esto Vamos a ver si quedó bien Vamos a sumar Y Vamos a sumar Si nos dio bien No me funcionó De las celdas contiguas Luego miro Y en otro video Les comento Porque no me funcionó De las celdas contiguas Entonces voy a volverlo a repetir Pero ya Protegiendo Entonces Me paro aquí Función sumar.si Selecciono todo el rango Donde está la información Como eso no se No se modifica Lo protejo Doy clic aquí en Ana Voy a sumar Los totales Como no se modifica Lo protejo Y luego lo copio Vuelvo y sumo Y medio igual Listo Y medio igual